Esta paciente que fue traída en el día de ayer, padece traumatismo del cráneo, producido por un acto de robo a su moto o a su cartera, cayó para atrás y se golpeó el cráneo. Él ya tiene un traumatismo del cráneo grave, únicamente no padece otro golpe y otro traumatismo. Y estos traumatismos del cráneo le han causado hematomas ectradurales e intradurales que le ha provocado un estado de anisocoria, o es decir, de coma profundo, que para salir de ello tuvo que ser operada y ha medianamente respondido. Pero su pronóstico de todas formas es grave y, bueno, esperemos. Observado, me imagino. Observado, sí.